bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que tenemos la pampara aprendí a chicos hoy hicimos tomas de castillos y otros si hoy fuimos a ver a buscar contenido porque no había ninguna actividad planeada hoy se presentó a última hora y no fuimos a tuvimos una gran batalla estaba súper buena súper buena súper buena la batalla fue contra bayon led a los polacos violet legión extranjera wargood y no me recuerdo los otros pero saldrán en el vídeo así que disfruten este vídeo de hoy recordad que si salís de la puerta luego no podemos entrar y seguro que pueden volver a explicar lo de la puerta eso vamos a estar aquí en el centro vale ahí pegados no y Gracias por ver el video. 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 Gracias.